Continuamos en las cuatro esquinas y estamos conversando con el director del Hotel Escuela Convento Santo Domingo de Archidona... ...Antonio Carrillo, muy buenas noches, bienvenido... Buenas noches, Gustavo... Bueno, pues eso de que hoy por hoy dicen el tema de la cocina y de la restauración y de la hostelería... ...parece como que se está poniendo de moda por esos concursos, ¿no? Tipo pesadilla en la cocina con el chicote este o lo de Masterchef, ¿no? Es cierto, bueno, la gastronomía o las elaboraciones de cocina en televisión son casi tradicionales... ...de muchísimos años, con programas muy especiales y muy enfocados a distintas elaboraciones... ...pero es cierto que los últimos años es cuando están sufriendo como... ...os está beneficiando de una explosión muy variada... ...y es cierto que no hay canal nacional o local que no disponga de un, bueno, muy valorado programa de cocina. Bueno, programa de cocina o en plan, como se dice, ¿no? Un show humano, tal show, sea como sea, el caso es que está de moda... ...y en Andalucía sigue estando muy de moda esto del turismo, dicen que puede ser, ya hablando en serio, la llave... ...que nos saque de la crisis... ...y, bueno, pues aquí en la comarca existe una escuela de hostelería que a la vez es hotel y restaurante... ...que no todo el mundo sabe que está y que además tiene sus puertas abiertas a cualquier vecino de la comarca... ...que quiere aproximarse y que, bueno, pues precisamente en estos días tiene abierto el plazo de matriculación. Bien, yo tengo que empezar por el principio, ¿por qué estudiar alguna de esas especialidades... ...que imparten ustedes en la escuela de hostelería? ¿Realmente tiene salida este trabajo? Bueno, voy a responder como los americanos, por dos cosas, muy directo, ¿no? Primero, porque es aprender una profesión que garantiza una inserción laboral bastante alta... ...y segundo, pues porque es la profesión o el sector de actividad que está creando más empleo. ¿Ustedes tienen datos de cuánta gente, porque siempre todo el mundo, ¿no? Y en cualquier escuela de formación o curso que se imparte, da mucha salida, incorporación segura. ¿De cuánta gente de la que terminan o han terminado en estos últimos, pues más de una década... ...de cursos que llevan ustedes consecutivos han encontrado trabajo? El último informe que hicimos, bueno, lo hicimos hace unos meses, ya se presentó en público... ...nos daba datos de cerca del 90% del total de alumnos que han finalizado. Teniendo en cuenta que este año incorporamos la promoción número 13... ...pues los datos que nos salen son de más de 500 alumnos que han pasado por la escuela. Lo cual ha supuesto ya una actualización procesional de muchas empresas de la comarca... ...y de muchas empresas también, de muchas cadenas hoteleras, donde ya los alumnos nuestros... ...y las alumnas pues están trabajando, incluso con puestos de cierta responsabilidad... ...a nivel de jefes de cocina, de metres, incluso pues de dirección de hotel. Es decir que nuestro currículum como escuela, que es de 13 años, pues ya ha supuesto... ...que nos hemos hecho un pequeño hueco y que ya empezamos a ser reconocidos... ...como un centro donde se hacen las cosas bien y donde, bueno, pues los profesores... ...consiguen instruir a los alumnos para que se beneficie sobre todo la sociedad... ...y sobre todo las empresas, que es para quien va realizado todos los esfuerzos que hacemos. Bueno, pues nuestro propósito de ofrecerles a todas las personas que no ven y nos escuchan... ...a través de la tele o de la radio, ideas, sugerencias, propuestas... ...pueden ser un poco más felices y yo creo que hoy por hoy nos estamos dando cuenta... ...que el futuro, el ingreso en el mercado laboral, formarse en una profesión de futuro... ...sin duda va a deportar buena parte de esa felicidad que todas las personas buscan. Vamos a detallar a nuestros espectadores el por qué plantearse que su futuro... ...o el futuro de sus hijos, el futuro de la gente que entre dentro del margen de edad... ...de lo que ustedes, que ahora lo hablaremos, aceptan como solicitudes... ...pues puede ser perfectamente la cocina, es decir, a lo mejor hay mucha gente que tiene afición... ...o que ha trabajado de camarero pero no se había planteado hasta hoy... ...que puede ser una profesión o una escuela en la que matricularse. ¿Por qué recomienda usted o cómo saber que esa puede ser nuestra vocación? Bueno, aprender cualquier profesión que esté relacionado con el público... ...supone tener un componente vocacional bastante importante. Por lo tanto, trabajar en cualquier profesión de la hostelería supone ese requisito o ese requerimiento. Una persona que no le guste el sector servicios, pues difícilmente puede encajar en alguna de estas profesiones. Por lo tanto, primer requisito, aprender una profesión pero que tiene un componente vocacional. Y a partir de ahí, enamorarse de esa profesión. No todo el mundo sirve para este tipo de actividades. Pero cuando hay una buena formación y hay un buen contacto con las empresas y se garantiza el empleo... ...pues hoy creo que, bueno, no se garantiza el empleo, pero casi con un 90% de inserción... ...pues creo que hoy debe ser un atractivo muy importante para cualquier persona que quiera tener un oficio... ...una profesión y, bueno, tener un poco la vida resuelta de cara al futuro. Hay una idea que me interesaría destacar, que estamos hablando de que ustedes imparten formación... ...como jefe de rango de cada una de las especialidades. Es decir, de sala, jefe de sala. O sea, que no es lo mismo un camarero que un jefe de sala o un cocinero que un jefe de cocina. Cuando iniciamos la actividad en la escuela, pues se hizo un estudio y vimos que había mucha o si no mucha... ...pues bastante formación de base de cada una de las profesiones, pero faltaba formar a futuros mandos intermedios. Es decir, a las personas que organizasen y que dirigiesen las actividades en estas empresas. Es por lo que hicimos un plan de estudios en el cual pretendíamos y pretendemos formar a futuros jefes de cocina... ...o jefes de cocina, por utilizar un lenguaje que no sea sexista, en el espacio de la sala, en el espacio de la recepción... ...en el área de pisos. Y últimamente, pues el año pasado iniciamos un curso nuevo que llamamos de gestión de empresas de turismo rural... ...que también pretende cualificar y formar a futuros profesionales que sean muy polivalentes... ...que conozcan todas las profesiones del hotel y que puedan dar ese servicio en empresas que sean pequeñitas. Por lo tanto, digamos que es nuestra última aportación. Este año empezamos con la segunda promoción. La primera ha funcionado muy bien y pretendemos no solo formar futuros trabajadores para hoteles de cuatro o cinco estrellas... ...sino también para la otra gama de hoteles de menos estrellas, pero no de menos calidad, evidentemente... ...y en el que, bueno, pues por el espacio, porque son hoteles más pequeños, no necesitan tanto volumen de trabajadores... ...pero sí necesitan trabajadores que estén muy especializados, muy polivalentes, que sepan hacer cualquiera de las funciones. Bueno, por detallar cada una de las especialidades, porque yo creo que sale y cocina... ...yo creo que la gente, porque hay que tener en cuenta que muchas veces, usted lleva muchos años en esto... ...pero a lo mejor la gente que está viendo, escuchando, bueno, pues sala es el equivalente a un camarero... ...cocina, trabaja en la cocina de cocinera, hasta ahí podemos entenderlo, pero luego, por ejemplo... ...cuando hablamos de recepción o de piso, ¿a qué se refiere usted? Sí, vamos, son especialidades que se complementan, es decir, todo el mundo entiende que la cocina y el restaurante... ...pues el camarero y el cocinero, por utilizar dos denominaciones que conoce todo el mundo... ...son procesiones muy complementarias y además dependen una de la otra, es decir, conocemos más al camarero... ...porque es la persona que está en la sala, pero el cocinero es el que hace las elaboraciones... ...por lo tanto tiene que haber una simbiosis, una relación muy fuerte entre las dos profesiones... ...para que el cliente salga satisfecho. Y en las otras dos profesiones, tanto el área de recepción... ...como el área de pisos, también hay mucha relación, porque evidentemente recepción, el departamento de recepción... ...vende las habitaciones del hotel, pero el área de pisos hace que estén dispuestas, que estén disponibles. Por lo tanto tiene que haber una conexión también muy importante entre los dos departamentos... ...para que siempre la habitación, cuando se vende desde la recepción, esté en perfecto estado... ...en perfecto uso para que el cliente le guste y disfrute con esas instalaciones. Bueno, yo siempre he dicho, cuando he tenido la ocasión de hacer un reportaje de ese maravilloso hotel... ...que a su vez es la escuela, que a su vez es un edificio histórico, porque fue el convento de los dominicos de Archidona... ...que casi daría para hacerse un serial, una película allí, porque es divertidísimo como se lo pasan los alumnos... ...y la cantidad de cosas que hacen, en tanto en cuanto, es a la vez trabajar y estudiar... ...es decir, en un sitio donde se forman, hacen sus prácticas y con una experiencia real de gente que entra y las tienen que atender. Sí, la experiencia nuestra es una formación real, es una formación viva, el alumno se forma aprendiendo la profesión... ...ese es el valor añadido que tiene nuestro centro de enseñanza con respecto a otros, es la práctica real... ...es decir, que diariamente el restaurante, las reservas que hay, los menús o la carta, son elaborados por los alumnos... ...con la supervisión de los profesores y el servicio de clientes lo hacen los alumnos de sala con la supervisión también de los profesores. Por lo tanto, no es un centro de enseñanza donde se llega y se recibe una formación teórica... ...sino que son ocho horas de clase, igual que si fuese una jornada de trabajo, y se pasa de la formación teórica... ...a la formación práctica y sobre todo también porque es muy importante lo que intentamos hacer y es la formación en idiomas... ...y en nuevas tecnologías. Hoy, evidentemente, conocer idiomas es algo que casi se da por añadido en muchas profesiones... ...y en la hostelería es una de ellas, es un recurso muy importante. También la informática y también las nuevas tecnologías... ...no olvidemos que hoy es un recurso de gestión muy importante, formamos a futuros mandos intermedios... ...por lo tanto, las nuevas tecnologías las deben de conocer también para completar más su formación. Y los idiomas, pues no solamente se enseñan en la escuela, sino que también tradicionalmente... ...de hace ya mucho tiempo hemos venido gestionando el programa Leonardo da Vinci. ...eso ha supuesto que más de 100 alumnos, que es un porcentaje bastante alto del total de alumnos... ...hayan pasado por algún país europeo en una estancia de cuatro meses. Esto se hace con el doble objetivo de salir fuera, que es muy importante salir fuera... ...y vivir fuera de España, es muy importante durante un tiempo, y es la forma de consolidar... ...toda la formación teórica de idiomas que se hace en la escuela. Por eso destaco especialmente... ...este recurso del programa Leonardo da Vinci, que aunque ha finalizado ya este año, pero se reedita... ...a través de un nuevo nombre, que es Erasmus Plus, que esperemos que desde las administraciones... ...se nos faciliten también un número de plazas determinadas, y así lo hemos pedido para que podamos continuar... ...con esta formación en el extranjero, en países europeos. Bueno, además nos llama especialmente la atención el hecho de que el futuro... ...bueno, pues cambia mucho, ¿no? Hemos tenido además la semana la ocasión de hablar... ...de agricultura con, pues con motivo de la organización de ese evento que es la Feria Granera de Antequere... ...nos hablan de la diversificación, es decir, de cómo esa versatilidad a la que usted alude... ...también se le exige incluso una explotación agroganadera. Los catering están cada vez más de moda, yo quiero que venga el equipo de este restaurante... ...a mi, bueno, pues mi casa, o a mi cortejo, a mi casa de campo, o al complejo que he alquilado. ¿De eso se aprende también en el Hotel Escuela? La línea de catering del servicio de distribución de comidas es una de nuestras líneas fuertes. No olvidemos que, bueno, pues el interior de Andalucía, que un restaurante genere suficientes prácticas... ...a veces no es tan fácil, sobre todo en la situación en la que estamos... ...y por ese motivo, bueno, pues nos inscribimos como empresa en distribuidor de alimentos... ...y es una, vuelvo a repetir, que es una de nuestras líneas fuertes de trabajo. Se hace una formación especial, hoy, pues todo el mundo sabe, la línea de catering es una especialización... ...dentro de la cocina, hay multitud de empresas que se dedican solamente a esa actividad... ...y esa es otra formación que hacemos desde la cocina y desde la sala en el Hotel Escuela. Por eso el objetivo nuestro es que la formación de la escuela, la práctica, sea tan real... ...que cuando el alumno termina la formación pase a trabajar en la empresa... ...y prácticamente no note diferencia entre lo que ha estado haciendo en su formación... ...y lo que se le pide desde el puesto de trabajo. Por eso vuelvo a repetir que la línea de catering, además, también es un hecho diferencial... ...no es una formación que sea fácil de encontrar en otras escuelas... ...y nosotros, pues es cierto que también pertenecemos a la Consejería de Turismo y Comercio... ...y muchos actos y muchos eventos de esta consejería que se hacen con una degustación... ...o con una presentación de productos andaluces, los hacemos nosotros desde la escuela... ...ya tradicionalmente pues hay eventos importantes que los hacemos... ...como es atender todo lo que es la gastronomía de Fitur del pabellón de Andalucía... ...y otros muchos eventos que hacen que estemos muy especializados en ese área de trabajo. Bueno, pues cuéntenos usted qué hay que hacer, cuánto hay que pagar... ...cuántos kilómetros hay que hacerse al día si residen en alguna de las localidades de la comarca... ...que nos ven para apuntarse a una escuela que dos años después asegura en un 90% la inserción laboral... ...en un puesto donde se cobra un poquito más de la media, porque además no es un puesto básico... ...sino que es un rango ya, sino de mando intermedio, como lo llaman ustedes. ¿Cuáles son los requisitos? Tenemos el plazo abierto de la promoción que se inicia este año, 2014-2016... ...porque los cursos tienen una duración de dos años, está abierto hasta el 14 de junio... ...en las cuatro especialidades más el curso de gestión de empresas de turismo interior. Los requisitos es tener la enseñanza secundaria obligatoria terminada, aprobada... ...y hacer un proceso de selección que se hace en la propia escuela... ...previo a la confección del listado de alumnos de cada uno de los cursos... ...que tiene previsto su inicio el 1 de octubre. El 1 de octubre es la fecha de inicio de los cursos. Y bueno, pues ahora es el momento de pasar por la escuela o a través de nuestra página web... ...recoger la solicitud, presentarla, hacer el proceso de selección... ...y una vez que nosotros comprobemos que son buenos candidatos... ...y que están muy ilusionados con aprender cualquiera de estas profesiones... ...pues que no tengan dudas que van a hacer el curso. Y digamos que si hoy por hoy... ...porque supongo que hay algún alumno que está ahora mismo trabajando como jefe de cocina... ...o jefe de sal en algún restaurante conocido... ...por ejemplo de la provincia de La Costa o... Sí, bueno y en Archidona también tenemos, mismamente en Archidona... ...no sé si hacer publicidad pero como lo queremos mucho pues sí lo voy a decir... ...es el restaurante Archidona... ...que el jefe de cocina Rubén pues fue alumno nuestro... ...incluso tenemos propietarios de empresas como es el caso de Enrique... ...que fue alumno nuestro también, que es el propietario de uno de los... ...una de las empresas de catering más importantes de Málaga que es Monte Miramar... ...y en fin que bueno en hoteles también tenemos mucha... ...por ejemplo pues aquí en Antequera el jefe de cocina del Hotel La Magdalena... ...David también fue alumno nuestro, es decir que... ...ya podemos decir que en muchas empresas de prestigio y de nombre pues tenemos alumnos trabajando. Bueno, nivel de calidad alto y ustedes desde aquí casi casi que se encarta... ...retaría ¿no? al propio Chicote que supervise la labor que realizan sus alumnos... ...porque son dos años nada más que formándose en esto es complicado que lo pillen ¿no? Sería complicado que nos pillasen en todas esas cosas que salen en el programa de televisión... ...pero en fin, si el señor Chicote tiene a bien será bien recibido como no puede ser de otra manera... ...que conozca nuestras instalaciones, que las supervise... ...tomaremos nota de todo lo que nos pudiera decir y lo invitaríamos a comer evidentemente. Bueno, no sabemos si eso se producirá a corto plazo pero lo que sí tenemos claro... ...es que la formación que se puede recibir en este curso... ...que tiene esos requisitos tan accesibles para tanta gente... ...en el cual yo creo que por encima de todos los requisitos que hemos dicho... ...el de la vocación es el más importante... ...es el tema de las amplias posibilidades que tiene de que al final se encuentre trabajo... ...que es lo que aquí deseamos a todas las personas que nos ven y nos escuchen. Pues Antonio Carillo, el micrófono es suyo, la cámara... ...para que desde aquí se dirija a las personas que nos ven y que nos escuchen también... ...y les invito hasta que conozca las instalaciones o que rellene ese solicito. Bueno, evidentemente es un recurso muy importante en la comarca... ...tanto de Antequera como de Erchidona, disponer de estas instalaciones... ...los dos años que dura el curso se pasan rápido... ...por si alguien piensa que esto es una dificultad... ...la verdad es que ahora que está terminando el curso... ...los alumnos todos lo comentan, que rápido han pasado los dos años... ...es una formación tan viva, tan dinámica, tan entretenida... ...se están permanentemente en cocina manejando materia prima... ...en salas exactamente iguales, en recepciones atendiendo clientes... ...en el área de pisos, pues también con todo lo que es la decoración... ...y la limpieza del edificio... ...y en primer lugar invitaría a quien no conozca las instalaciones... ...que se pase por allí, aunque solamente sea para verlas... ...se tomase un café, si quiere quedarse a comer... ...evidentemente pues lo atendiremos de forma magnífica... ...y sobre todo poner en valor estas instalaciones... ...que están en Erchidona y que es un recurso de la comarca... ...que yo creo que todavía no es suficientemente valorado a nivel local... ...y por eso es por lo que invito a todos los oyentes... ...o todos los que están viendo el programa que pasen por allí. Bueno, pues queda hecha esa invitación directamente el propio responsable... ...del Hotel Escuela Aguamento Santo Domingo de Erchidona... ...que es gestionado por una empresa pública... ...de la Consejería de Turismo, Comercio y Deportes. Pues Antonio Carrillo, muchísimas gracias por su invitación personalizada... ...tras las personas que nos ven y nos escuchan... ...y gracias por habernos visitado esta noche. Muchas gracias, muy amable. Y nosotros lo que hacemos es seguir con más cosas aquí en las cuatro esquinas... ...no se vayan. ¡Gracias!